Lo que pasa es que todos jóvenes, más pocos trabajadores que ya se acaban de ir, ellos fueron contactados por la empresa Multisivicios Sierra Morena para trabajar y siguen destacados a la empresa Cartagio. Desde el momento que ellos ingresaron el 1 de febrero para Sierra Morena, ellos ingresaron el 1 de febrero del año 2020, hasta el día de ayer han laborado y han sido despedidos sin causa justa de despido. Es decir, han dicho, señores, hasta acá, doma, cuando existe a la fecha un contrato de trabajo, hasta octubre del año 2020. ¿Con quién? ¿Con la empresa? Con la empresa Sierra Morena. ¿Cuál ha sido probablemente el motivo? No, no, no dicen el motivo por qué, no dicen el motivo por qué. A mí me llama la atención porque Cartagio y los demás trabajadores siguen laborando, trabajadores destacados, trabajadores contratados por Sierra Morena, que han sido destacados a Cartagio. La labor de ellos es la labor destiva y destiva de bolsa de azúcar. Ellos se cargan del momento que sale de la faja del área de envase, lo estivan, lo suben a un camión y de ahí lo llevan al área del almacén, que pertenece al área de productos terminados. Y ahí lo desestivan, lo afilan, lo colocan en rumas y la actividad, el negocio de Cartagio sigue todavía, como es una actividad esencial, ellos todavía siguen produciendo. Entonces no había necesidad de por qué reducir o separar a trabajadores cuando la actividad se está manteniendo. Porque si la empresa Cartagio, que es el que contrata con la empresa Sierra Morena para los servicios de privador, entonces Sierra Morena, al no permitir el ingreso de los trabajadores, y Cartagio, siendo quien utiliza los servicios a través de terminación, de los trabajadores se estarían incurriendo en un despido encauzado. Porque para que se pueda producir la extinción del índice laboral tiene que ser por causa justa o vencimiento de su contrato de trabajo. Su contrato de trabajo no ha vencido. Por lo tanto, ante la existencia de un despido verbal, quiere decir, el vigilante no ha permitido el ingreso del trabajador y la empresa no ha impedido el ingreso, entonces lo que se tiene que hacer es hacer la consideración de impedimento. Solamente de impedimento. ¿Qué lo hace? La policía. Hemos sido y el vigilante, que es una empresa de seguridad, que custeva las instalaciones de la fábrica, ha señalado que reconoce que ellos han trabajado pero no tienen conocimiento del porqué. No saben por qué razón y no manifiestan el contrato de trabajo. Y sé que voy a recortar de manera unilateral, me va a generar una consecuencia. Y esa consecuencia es un despido encauzado. Porque la única manera de cómo haberlo despedido es que si los trabajadores han incurrido en una supuesta falta, entonces se le envía una carta pre-destido, la empresa le comunica y le da seis días para que presenten el cargo y una vez los contratos que se inscribe Cartabio con las empresas de terminación laboral, de terminación, son contratos que en la realidad son contratos que no se cumplen por un tema de que las labores que prestan el servicio a los trabajadores son labores que están subordinadas por la empresa Cartabio. Y cuando hay contratos de terminación no debe haber subordinación. Entonces en estos casos lo que va a caer acá es una desnaturación de los contratos y una inclusión en la planilla. Es la consecuencia de la denotrelación que el trabajador que fue contratado por Sierra Moruna pase a la planilla de la empresa Cartabio. Nosotros solamente hemos ido a trabajar y después nos dicen tal, tal, no entran y ya nos sacan sin decirnos que por qué y este, o sea que no podemos ir ni a trabajar nada. Nosotros tenemos un contrato hasta el otro mes que haría. De Sierra Moruna, ¿no? Sí, nos han sacado así, de repente nada más sin decirnos. ¿Cuántos años han estado trabajando? Otro, no, ahorita yo tengo ocho meses, no dicen nada hasta ahorita. O sea, nos han dicho, estamos en la calle, no nos dicen ni siquiera, o sea, por la otra pandemia que está, o sea, no van a reconocer algo, no entiendan, no dicen nada. ¿Y de cuánto ha sucedido eso? La liquidación, tampoco, nada nos han dicho. Nos han dicho, ¿sabes qué?